¿Has oído hablar recientemente de células madre? ¿Te has preguntado eso que tiene que ver con la salud, con la vida? ¿Cuál es la importancia que tendría eso de las células madres para el futuro de tu salud, para el futuro de la humanidad? De todos estos interrogantes estaremos hablando en este video. ¿Qué son las células madres y cuál es su importancia? Como su nombre lo dice, célula madre es una célula que es capaz de tener células hijas. Es decir, de una célula madre se derivan células hijas. Esas células hijas nacen, se vuelven adultas, maduran y generan otras células. Es decir, que una célula hija podría transformarse posteriormente en células madres y también podría transformarse en una serie de células, cada una especializada. Por ejemplo, una célula especializada podría ser células del sistema nervioso central, neuronas. Otra célula especializada que podría surgir de una célula madre son células que están en el músculo del corazón, en el miocardio. Entonces uno podría reemplazar células muertas del corazón por células vivas surgidas de las células madre que se han especializado. También podemos tener células especializadas a nivel muscular. También podríamos tener células especializadas en la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. También podríamos tener células especializadas surgidas de las células madre a nivel del hueso. Miren ustedes cómo ha cambiado el conocimiento de la vida, el conocimiento del cuerpo humano, de la inteligencia de nuestro organismo. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico, cirujano y epidemiólogo. Antiguamente pensábamos que las células que nosotros tendríamos durante toda la vida eran células que surgían en la época embrionaria, cuando éramos fetos. Sin embargo, ese conocimiento se ha ido ampliando y se ha ido profundizando. Miren ustedes, células madre en cualquier momento de nuestra existencia pueden crear células hijas. Algunas de esas células hijas se convertirán en células madre. Podríamos decir que se casan y tienen células madres. Y esas células madres van a dar células hijas y así sucesivamente durante toda la vida, durante toda la existencia. Algunas de esas células hijas se especializan y se convertirán en células para el sistema nervioso central. Células para el corazón. Células para los músculos. Células que viajan por la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y otro tipo de células. Células para los huesos. Ese conocimiento se ha ido profundizando, sobre todo en los últimos 20 años. De tal manera que la investigación científica hoy tiene en las células madres una pregunta de investigación permanente. Y se han empezado a encontrar una serie de aplicaciones que podrían cambiar radicalmente el mundo de la salud, el mundo de la enfermedad y con ello prolongar la existencia, aumentar la esperanza de vida, atajar el envejecimiento. Y eso son noticias que a todos nos gusta escuchar. ¿De dónde salen las células madres? Entonces, primero, surgen de la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoide. Cuando se unen, empieza la vida embrionaria. Un embrión, un huevito, las células madres, entre el tercero y quinto día se pueden recuperar desde allí y empezar a cultivar y a crear vida incluso en un laboratorio. Lo hacen para el nuevo niño, para el nuevo bebé que viene en camino. Pero en la investigación científica uno podría recuperar esas células madres del embrión, cultivarlas en un laboratorio para el día en que se necesita más adelante. Esto no está exento de algunas discusiones éticas, de alguna posibilidad de manipulación de la vida. No está exento de esa discusión. Más adelante lo voy a explicar de mejor manera. De igual manera, las células madre adultas podrían surgir de algunos órganos. La médula ósea de nuestros huesos produce células madre adultas, que luego se convertirán en células sanguíneas o en células para el corazón. Las células madre adultas pueden surgir de algunos órganos de nuestro cuerpo. La médula ósea. Los huesos largos tienen en su interior un tejido esponjoso que produce células. Hoy se conocen como células madre adultas. Y algunas de ellas se especializan en células sanguíneas y otras se especializan en células del corazón. Y yo puedo reemplazar trasplantando estas células madre al corazón o a la sangre para darle vitalidad o para reemplazar células muertas o células que no están funcionando. La grasa del organismo también tiene el potencial de producir células madre. Esta investigación todavía está incipiente, pero podría significar una posibilidad muy grande de cultivo de células madre para nuestro cuerpo. También se ha conocido que el líquido amniótico, aquel líquido que está en el útero materno cuidando, conservando al bebé que está desarrollándose, ese líquido amniótico que se puede extraer, hoy se extrae y se ha logrado cultivar de él células madre. Y el mismo cordón umbilical, el cordón que une al bebé con la madre, también produce y tiene células madre que también se pueden cultivar. ¿Cuál es la discusión que se ha abierto en el mundo entero con todo este hallazgo? ¿Es lícito coger enviones para cultivar células madre? ¿Es lícito que la unión del óvulo y el espermatozoide que generó un embrión, ese embrión sea cultivado posteriormente? Hoy hay unas leyes, unos reglamentos para impedir que se vaya a estropear la vida. Y entonces, por ejemplo, tendrá que haber un consentimiento informado entre la madre que aporta un óvulo y el padre que aporta el espermatozoide y que se pueden unir en un laboratorio, en lo que llamamos fertilización in vitro. Tiene que haber un consentimiento informado de ambos para acoger este embrión y que ese embrión sirva de cultivo de células madre que luego podrían ser trasplantadas para ayudarle a otras personas a recuperar la salud perdida. Las aplicaciones que esto va teniendo en medicina son múltiples y se avizora todo un gigante campo de aplicación en un futuro. Hoy enfermedades como el Alzheimer, enfermedades como el Parkinson, como la esclerosis lateral amiotrófica, como la osteoartritis, como el cáncer, como las quemaduras, como la diabetes tipo 1 que no produce insulina y podríamos trasplantar células madre en el páncreas para que se produzca insulina. Todos estos hallazgos hacen parte de aplicaciones notables de esto que llamamos las células madre. Y hoy hay otro campo gigante que se abre también espacio y se llama medicina regenerativa. Podemos reemplazar células muertas prácticamente en cualquier parte del cuerpo para revitalizar, para regenerar los tejidos que han ido volviéndose viejos o que se han ido caducando o muriendo. Las células madres posibilitan eso. Seguramente en los próximos años veremos más y más y más aplicaciones de las células madres para mucho tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades propias de la vejez. Y con ello estamos a las puertas de ampliar indefinidamente la vida, la esperanza de vida, de atajar o aplazar el envejecimiento. Todo esto es posible gracias a la investigación científica. De la mano de esa investigación científica, nuestra esperanza es que se actúe con altos niveles, con altos estándares de ética y de valores para que la vida no sea manipulada, para que al contrario la vida sea multiplicada en el planeta y genere más vida. Esto es Células Madres y esperamos haber contestado muchas de sus preguntas que ustedes nos hacen al día. Sigámonos por lo tanto cuidando y en algún momento las células madres nos ayudarán también a cuidarnos. Podemos cuidarnos nosotros y podemos ayudar a cuidar a los demás y todos juntos deberíamos ayudar a cuidar también este planeta Tierra. La célula madre mayor que se llama planeta Tierra, que se llama universo. Nos vemos en un nuevo video. Gracias por tu interés en nuestros videos. Dale like si te gustan. Compártelo con tus amigos, tus familiares, tus contactos. Toca este botón si no estás suscrito a nuestros videos. Y te dejo aquí algunos adicionales que pueden ser de tu interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!